Y así la montaña te baja y te gira así y el caballo ve que le pasa la pata al lado del abismo, ¿viste? Un dobleco de puta Es decir, y te va agarrando, mirá, te agarra pata, uña, hasta con las uñas en los dedos, ¿viste? Porque si te vas para allá te haces posta abajo Contándoles un poco la historia De este lugar, porque tiene mucha historia Estamos hablando de más de 200 años que fue trabajado por los españoles Ellos utilizaban esclavos que eran los mismos aborígenes que vivían aquí Ellos hacían llevar todas las piedras hacia arriba, hacían un pirquineo Y después juntaban el material y lo llevaban a otro sector que era donde lavaban ese material Y una cosa curiosa sobre esto, que hoy me enteré Fue que utilizaban las panzas de los burros Por supuesto, ya muerto el burro y la panza sacada de un burro Para llenarlas de agua Y llevar el agua a los lugares donde ellos hacían los lavados Porque en esa época, imagínense, no había tarros como tenemos hoy De plástico y nada de eso Entonces lo más rústico que había Era sacarle la panza a los burros Y después utilizarla para transportar agua Y la llevaban a unos lugares que después les voy a mostrar Que era donde ellos hacían el lavado de este material que está aquí Lo bueno, que hoy pude encontrar un pedacito de oro Que estaba en esa época Eso es lo curioso y bueno que tiene el oro Y después de ver, ya no hay un pedacito de oro Fíjense, estoy trabajando todo en esta zona, que es una bajada, es un canal natural de la montaña, fíjense cómo está. Y en esta zona, los españoles, hace más de 200 años, ellos hicieron un pirquineo sobre este río, iban sacando las piedras y pasándolas hacia arriba para poder trabajar todo el material más fino de este río. Estoy teniendo un sonido suavecito en esta zona. Vamos a ver qué puedo tener ahí. Está ahí, vamos a ver si la saque. Vamos a ver. 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 el sonido es más que bueno el sonido es más que bueno el sonido es más que bueno la pregunta es será el oro que se olvidaron los españoles y que hoy puedo recuperar yo aquí está acá en la mano es oro es oro es una pepita es una pepita de oro miren qué bárbaro esto de poder saber de que esto hace más de 200 años fue trabajado por los españoles y hoy en día todavía poder encontrar oro que quedó aquí miren aquí está el pedacito de oro que acabo de encontrar miren qué buena pepita que acaba de salir muy bueno estoy trabajando en estas barrancas que como les dije recién fueron trabajadas hace muchos años por los españoles y todavía queda oro qué es el pirquineo hoy les quiero explicar qué significa o de dónde viene la palabra pirca todo lo que ustedes están viendo aquí esta parva parva de realmente de roca fueron trabajadas hace más de 200 años por esclavos que les hacían levantar rocas de este río que no corre agua prácticamente solamente corre una vez al año y ellos tenían con su esfuerzo que acomodar todas estas piedras que ustedes ven aquí eso lo hacían en forma artesanal y un detalle perturbador que quiero darles porque me está pasando aquí estoy a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar aquí uno sufre el efecto que le llaman apunamiento donde uno por la altura se apuna se agota rápidamente el físico y le falta aire o sea que el hecho de levantar estas piedras acomodarlas a uno lo agita más de lo normal analicen a estos esclavos haberlos tenido aquí trabajando en condiciones extremas con este clima que en invierno hace bajo 0 12 14 grados y en verano son temperaturas altísimas todo eso era para poder limpiar el lugar y sacar el material fino de aquí y llevarlo a lavar a un lugar que era específicamente para lavar y quiero decirles algo que en esa época no había tarros grandes como hoy tenemos de plástico o de pvc en esa época los españoles utilizaban las panzas de los burros por supuesto ya muerto el burro le sacaban la panza y con eso hacían lo que serían las bolsas para transportar agua al lugar donde estaban los lavaderos y eso eran los tarros que tenían para transportar esa agua al lugar todo esto se hacía en forma muy artesanal se juntaba todo el material fino que queda aquí y se concentraba en un lugar específico me pareció interesantísimo poder estar mostrándoles esto para que ustedes sepan que el pirquineo hoy podemos ver piedras amontonadas al costado de un río que fue trabajada por gente que trabajó el oro pero el esfuerzo era sobrenatural o sobre humano por decir porque había que levantar grandes piedras y amontonarlas en este lugar para limpiar el camino y poder recuperar el oro me gustaría que me dejes tu comentario aquí abajo que opinas sobre esto si tenés algún comentario si sabes algo de la palabra pirquinero si tenés algún pariente que haya sido pirquinero también porque está muy bueno que podamos entender de dónde viene la palabra pirquinero viene de amontonar piedra de pirca y ese es el verdadero nombre no 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 Gracias.